El huracán Michael se fortaleció a categoría 2 en el Golfo de México camino a Florida Panhandle, en donde las autoridades insistieron a los residentes en ponerse a salvo del oleaje, el viento y la lluvia que podrían resultar mortales. Decenas de miles de personas recibieron órdenes de evacuación en nueve condados a medida que la tormenta avanzaba con vientos de 155 kilómetros por hora a KPH, e interrumpía parte de la producción en la principal zona petrolera de Estados Unidos. Se espera que Michael toque tierra con la peligrosa categoría 3 el miércoles, lo que lo convertiría en la tormenta más poderosa en Panhandle en al menos una década. El huracán Michael es una tormenta monstruosa y cada vez es más peligrosa. Estamos a 12 horas de ver los impactos, dijo el martes el gobernador de Florida, Rick Scott, en una conferencia de prensa. El momento de prepararse es ahora, agregó. Scott advirtió sobre posibles impactos mortales de una marejada que podría alcanzar los 3,7 metros sobre el nivel del mar y de vientos que podrían llegar a los 177 kilómetros por hora. Las personas en las áreas potencialmente afectadas no deberían exponerse a ningún riesgo, dijo el gobernador. Nadie va a sobrevivir a una pared de agua de tal magnitud, agregó. Mientras Michael avanzaba en aguas abiertas, las compañías de energía detuvieron casi una quinta parte de la producción de crudo del Golfo de México y evacuaron al personal de 10 plataformas el lunes, entre ellas las de ExxonMobil y BP. Michael tocaría tierra en algún lugar del área de Florida Panhandle o Florida Big Bend, informó el Centro Nacional de Huracanes, CNH, con sede en Miami. Los meteorólogos preven que caigan hasta 300 milímetros de lluvia en Florida, Georgia y Carolina del Sur, reportó el CNH. El gobernador de Florida, Rick Scott, declaró el estado de emergencia en 35 condados a lo largo de las regiones de Panhandle y Big Bend en Florida. Unos 1.250 soldados de la Guardia Nacional fueron puestos en servicio para enfrentar la tormenta y más de 4.000 están en reserva, dijo Scott en Twitter. Las oficinas estatales, escuelas y universidades cerraron hasta el final de la semana en los condados de Panhandle. Las filas en las estaciones de servicio crecían a medida que la gente buscaba salir de la zona, mientras que quienes decidieron quedarse agotaban el agua y otras provisiones en las tiendas. Michael sería el primer gran huracán que golpea Panhandle desde el huracán Dennis en el 2005, que tocó tierra cerca de Pensacola, de acuerdo a datos del CNH. Las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas generadas por Michael causaron la muerte de 13 personas en Centroamérica después de que la tormenta se formó frente a las costas de Honduras.